¡Hola chomakirás y chomakirós! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Yo no sé si ya me he despertado o sigo durmiendo Son las 9 menos cuarto de la mañana Estamos a día 28 de septiembre Y el día 4 me voy a Inglaterra First time ever Es la primera vez que voy a ir Básicamente porque... Voy a ir básicamente porque voy al concierto de Black Bear en Londres Y de paso pues me quedaré un par de días Así que nada, mientras me voy a ir maquillando En unos 20 minutos me tengo que ir Me he despertado tan pronto porque tengo que hacer muchas cosas Ahora mismo tengo que ir al ayuntamiento A sacar un papel como el certificado de viaje Tengo que dejar preparados dos vídeos antes de irme El del sábado día 1 de octubre Y luego el del sábado día 8 Porque voy a estar ahí en Inglaterra Entonces los tengo que dejar ya grabados y editados Entonces yo estoy grabando ahora este vlog Pero todavía no he grabado el vídeo que ustedes ya han visto El de preguntas y respuestas Es como muy heavy Estoy aquí haciendo un viaje Espacio-temporal Anyways Estoy muy contenta de que dentro de nada Ya vayan a poder ver vlogs súper distintos Ya era hora de salir de estas cuatro paredes Y a mí me encanta estar dentro de estas cuatro paredes Pero estoy feliz de traerles nuevo contenido al canal Se vienen cosas súper guays Va a pasar una cosa a finales de octubre O principios de noviembre Que ustedes no se lo esperan Pero va a pasar Y estoy deseando que pase Porque también va a generar un contenido eso Así que estén atentis Me pueden seguir en Instagram Para no perderse absolutamente nada Ya no sirve nada decirlo Pero si no me siguen en Instagram Ya se han perdido toda mi semana ahí en Inglaterra Porque literalmente en el espacio-tiempo En el que ustedes están viendo este vídeo Yo voy a volver mañana Últimamente me he vuelto adicta a rizarme las pestañas Nunca lo hacía porque como que no lo veía necesario Pero ya les digo No sé qué me pasó últimamente Que me dio por probarlo Y honestly Se nota muchísimo la diferencia Aunque yo igualmente me pongo pestañas postizas Se ha vuelto parte de mi rutina Es que he tenido que cambiar todo de sitio Porque la semana pasada hubo tormenta aquí en Canarias En plan Mandaron un montón de comunicados Que se alerta de tormenta Alerta de viento Fuertes lluvias O eso Una paranoia Y el año pasado también hubo una tormenta Sobre estas fechas Y había entrado agua en mi habitación En plan como que la ventana no está muy bien sellada Y cuando pues llueve de más Pues entra agua Entonces todo lo que estaba de este lado Las cosas que están debajo del tocador y todo Pues lo he tenido que poner para allá Y como fue hace literalmente dos o tres días Todavía no lo he vuelto a poner en su sitio Cosa que está mal Porque como me vaya a Inglaterra Sin haber ordenado la habitación Directamente no voy a ir a Inglaterra Porque mi madre no me va a dejar salir por esa puerta Le he hecho una coleta simple Básicamente porque tengo el pelo sucio Ay que desastre Este sería el look Hacía muchísimo que no me ponía estos pantalones Es de mi época En la que tenía la habitación toda de palés Y todo marrón, beige y demás Y literalmente desde el año pasado que no me pongo esto Y no sé si ponerme como dos trabitas O sea me veo súper raras sin pendientes Me los tengo que poner ya I think it looks cute Voy a por mis pendientes Y ya pues me tengo que ir Tengo siete, ocho, nueve, diez Tengo tres minutos para salir de casa Tengo tres minutos para salir de casa Pues nada ya he vuelto a casa Está mi señora madre aquí al lado Pero no quiere aparecer De hola Hola Ay si quieres aparecer Ah vale Es que se asomó así para decir hola Y me había aparecido sola a mano así Ah vale Mira también está Chanelcilla por aquí Y me va a ayudar a ordenar la habitación ¿A que sí? Yo no había dicho nada Sí Es una trampa Mentira Así que nada me cambiaré de ropa Y manos a la obra Como siempre a ordenar esta habitación Que yo no sé cómo consigo dejarla así Es que miren el estado Miren la situación Por cierto me he comprado un ventilador nuevo ¿Qué les parece? Así que nada Let's do it Me he pegado súper bien las pestañas hoy What's alive Inside your mind My dear Ahora que la habitación ya está medianamente decente Bueno medianamente Está muy bien Está toda ordenadita Toda limpia Mi mamá me ayudó Yo les dije que al final le iba a caer Pues ahora me toca hacer la maleta No solo preparar la maleta También tengo que ver con qué ropa voy Con qué ropa vuelvo Hacer que todo eso me quepa en una maleta de 10 kilos 5 días en 10 kilos Complicated Que no cabe nada aquí Esto es de mango De 2018 No cuando fui a Praga Cuando fui a Praga Cuando fui a Praga tenía esto Que sí que tengo una foto y todo Me la compraste para cuando fui a Praga Es que para que se hagan una idea Para que vean que no he vuelto a usar este abrigo desde que fui a Praga Me acabo de encontrar en el bolsillo una entrada al castillo de Praga que fuimos Que se llama Raskris Rad Bradcastel Una entradita Hay cosas que no entiendo Pero están escritas ahí En checo, ¿no? Praguense En checo En checo Traguense Lo que no tengo todas las fotos Porque las subí a su Instagram Y cuando me hackearon la cuenta Me quedé sin fotos Estamos a jueves 29 de septiembre Ayer después de hacer la maleta Me empezó a dar una migraña impresionante Luego pues tenía que encender directo Entonces estuve un ratito Estuve como dos horitas en directo Pero me tuve que ir Y en media hora debería estar en Nancy But anyways Ya estoy maquilladita Es como el maquillaje que me estoy haciendo Always Últimamente Me siento bien bella Y normalita, ¿sabes? No me hago ni eyeliner Ni nada Y me veo bien Así que nada Me voy a vestir así Un poquito de frío O sea, tampoco mucho Pero lo suficiente Como para poder salir a la calle Con manga larga Y no parecer una tonta El outfit en cuestión Soy un cupcake de frambuesa Y me pondré mi mochilita La Hello Kitty Y ya está This one Ya salí de Nancy Que ya no estoy ni tan peinada Como cuando salí Pero bueno, no pasa nada Y hemos parado por el McDonald's A comer algo Molis Es cambiada, ¿no? En un día Literal Estamos a día 30 30 O sea, el último día De septiembre Me queda mañana Pasado y pasado Y ya me voy Ahora estoy aquí con el portátil Porque tengo que hacer Unas facturillas Y lo estoy haciendo Pues antes de salir de casa Porque ahora Me tengo que vestir Ya me arreglé Pero bueno, no sé por qué Me arreglé tanto Me voy a vestir Para ir al aeropuerto Porque somos bastante inseguros Aquí en casa Y tenemos miedo De que mi maleta Sea dos centímetros Más grande De lo permitido En Ryanair Y como no quiero sustos De último momento Vamos a ir Y la medimos Más vale prevenir Que curar Encima me tengo que cambiar Ya los alineadores Los lavo y ya vengo Aprietan un poco, ¿eh? Pero bueno Let's go Esta vaina me encanta Me flipa Me fascina Pero es cara Como la madre que la parió Por eso no lo suelo comprar mucho Pero bueno Es como un acaí Que en Brasil Pues se come muchísimo Aquí en España Ahora hay sitios Donde venden acaí Y demás Pero son como más sanos Rollo con muesli Frutas y demás Como aquí En Brasil Lo hacen con un montón de mierda Rollo leche condensada Chocolate Coco Y así es como me gusta a mí Y no sé Estoy buscando ahora Como leche condensada Para echárselo Leche condensada O dulce de leche Hace un montón Que no como pantera Me encanta este súper Porque aquí hay Montones de galletas Y de dulces y tal Porque es como un súper Súper grande Pues nada Ya llegué a casa Y ahora lo que se O sea Lo que haré Será grabar Otro vídeo El vídeo que ustedes Ya han visto Que es el vídeo De preguntas y respuestas Que espero que lo hayan visto Si no lo han visto Lo ven después de este Vale Y voy a comer sushi Hola ¿Cómo están? Hoy estamos a día ¿Qué día? Hoy es día 2 creo Efectivamente Hoy es día 2 de octubre Ayer no grabé nada Porque la verdad Estaba un poquito mal Mira tengo una cara Estuve medio pachucha Porque todos los meses Cuando me toca poner el aro El primer día Me siento fatal Con vómitos Y todo Pero bueno Casi que no comí nada Mi madre me hizo azaí Y luego por la tarde Fui a Nancy Para que me pusiera Como mechitas así De sparkles Con brillitos Pero ahora tengo el pelo fatal Entonces no lo aprecian Hoy me lo tengo que lavar Bueno no sé Creo que me lo voy a lavar mañana Porque ya ha pasado Me voy Todavía no me lo creo Que me vaya a ir Para que no lo sepa Porque si hay gente de aquí Que no me sigue en Twitch y tal Cosa que está muy mal Me deberían seguir Voy a quedar en casa de Erika Erika es una chamaquita Que conocí pues por Twitch Y como que a partir de ahí Pues seguimos en contacto Y demás Y pues poco a poco Se está formando una amistad Muy unexpected también Entonces eso Voy a ir al concierto con ella Y pues eso Para ponerles en contexto Porque creo que aquí en YouTube Nunca lo había comentado Hello Lunes 3 de octubre Mañana me voy a Inglaterra Como que hasta ayer Estaba súper Let's go Let's go Y hoy ya me da hasta pena Irme de mi casa Me quejo que no salgo de casa Y cuando me toca salir de casa Quiero seguir en mi casa But anyway Les cuento Me fui a hacer las uñas Ahora se las enseño con más detalle Pero estoy muy contenta Porque han quedado brutales Danaya entendió a la perfección Lo que quería Encima me hizo muchísima ilusión Ir a hacerme las uñitas Porque se ha cambiado el local Y está como súper bonito Hoy estoy terminando de editar todo el vídeo Así que me voy a ir despidiendo de ustedes Mientras me desmaquillo Antes de meterme a la ducha Y lavarme este pelo Que está más tieso Que una rata muerta Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado un montón Si es así Dale un me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!